Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Municipalidad de la Ciudad de Encarnación inauguró obras en el Colegio San Blas Independencia de Encarnación. Cuando transformamos espacios, también transformamos vidas. Y hoy en día, esto es una realidad que el Municipio de Encarnación pone a la vista de todos estos trabajos que estamos realizando, tanto en las zonas rurales y en las zonas urbanas, aproximadamente desde el centro a 18 kilómetros de la ciudad. Es un trabajo y un compromiso que nos lleva a seguir adelante con muchas ganas. Y ustedes pueden ver aquí un antes y un ahora. Y como decimos, no dejamos y no escatimamos ningún material, no dejamos de realizar, por estar en una zona más alejada, de una manera distinta a las obras que realizamos en la zona urbana. Estas obras tienen aire acondicionado central, tienen las mejores luces LED, tienen los mobiliarios adecuados, tienen las aberturas de aluminio con mallas protectoras. También incorporamos el sistema de electricidad integral con unos transformadores y también la iluminación de patio con luces LED. Estamos muy felices de poder llegar aquí con el municipio y con el acompañamiento del Consejo Digital de Educación. Agradezco infinitamente el acompañamiento del Intendente, también de los directores, padres de familia y también a los docentes. Sin este acompañamiento, este trabajo iba a costar más, pero no es así. Al contrario, fue un trabajo que pudimos llegar y alcanzamos nuestras expectativas y estamos muy felices por eso. Especialmente a mi equipo de trabajo, que le agradezco infinitamente por todo este tiempo que estuvo acompañando desde un momento. Este pabellón con tres aulas tuvo una inversión de un poco más de 300 millones de guaraníes con recursos de Fonacide. Este pabellón con un poco más de 200 millones de guaraníes con un poco más de 200 millones de guaraníes.